A veces pienso que no hay nada que hacer, pero al final, abre mi corazón. La nueva orquesta soltera. Música En realidad yo dudo tanto de ti, por más que intento no me dejo llevar. Bebo tu amor y me siento fatal, pero yo te quiero, bien o no. Abre el corazón, quiero saber de ti. Abre el corazón, a todas horas de ti, oigo cosas bonitas y presto atención. Abre el corazón, y yo escucho su voz. La nueva orquesta, ¿dónde estás? La nueva orquesta, ¿dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!